La Vicefiscalía de Justicia entregó los cuerpos de los tres individuos ejecutados en la carretera Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, el viernes pasado. Los familiares de las víctimas se encargaron de la penosa tarea de identificar los cuerpos y solicitar la devolución de los mismos para sepultarlos. Las víctimas se llamaron Gilberto, de 66 años, Heleno, de 45, y Héctor, de 55. Eran vecinos de Nejapa de Madero, Magdalena Tequisitlán y San Francisco Isguatán. La policía reveló que el área donde ocurrió esta masacre está considerada como altamente peligrosa, pues ahí se realiza el traslado de sustancias prohibidas. Con información de MBM Televisión.